como andan gente estamos en platino 1 ya con un de ultra mega poderoso ustedes lo van a ver ustedes lo van a ver en acción el poder que tiene el de gente es increíble así que bueno nada primero que nada no quiero alargar con la introducción y todo lo demás así que les recomiendo les recuerdo les aviso les comento que pueden seguirme en mis redes sociales al igual que mi canal de youtube morado que está en la descripción del vídeo muchachos voy a estar extremando todos los días ahí 9 pm horario argentina así que nada no hago más introducción no sé si lo habré repetido como 5 o 6 veces porque después el hit olvido de no doy cuenta de que dije un montón de boludeces repetida a veces que nada gente vamos con el dek profile hola muchachos soy yo el caiba pero versión de que profile a esta versión no es blue ice puro obviamente o sea usted está ni siquiera se podría llamar a blue ice pero bueno es una versión de dragones muchachos ustedes saben que cuando es blue ice es blue ice y cuando son dragones son dragones son dragones pero no me siento mal al decir que es un deck de dragones porque a mí me gustaría jugar una versión de dragones como caiba en el anime como acaba en la serie porque si vamos al caso jugar una versión dragones puros es mucho mejor que jugar una versión de blue ice puro entonces eso es las cosas como son hasta que conami no saque soporte nuevo desgraciadamente no vamos a poder jugar blue ice puro y que sea un buen deck así que para todos los que dicen ay pero eso no es blue ice bueno hacemos un deck boss que sea blue ice y que tenga negaciones el 38 no es blue ice por las dudas te digo las fusiones no tienen negaciones por las dudas te digo ah no que si uso mucho muchas staples ah eso no es blue ice esos son staples bueno acá tenemos gente lo que vendría a ser el deck profile es muy parecido a lo que vengo trayendo sí pero bueno más versiones distintas y buenas en master del tampoco van a van a poder encontrar o sea es es esto muchacho de lo mejor que se puede armar vamos a estar jugando con triple ladrillo vamos a buscar un busca ladrillo vamos a tener un busca ladrillos vamos a tener un invoca ladrillos vamos a tener la estable más rota de todo y que tiene que estar re baneada y bueno el el anadero el changa tiene que estar acá por el full arm master y porque tenemos interrupción el gama es una hantra muy buena con este él porque es un turnar nivel 2 que lo podemos sacar de gratis y si lo invocamos en turno 1 y podemos hacer de literalmente caos ruedas y gratis es es un asco es un asco el waver master con el black dragon tienen que estar también porque son los bebés del caos para poder invocar a todos los demás el seifer gente yo antes me a ver hay dos versiones de blue eyes o juas triple seifer o juas triple dictador y triple sabio yo me quedo con la del seifer porque la del sabio es normal del sabio te buscas un turnar y después no haces más nada te quiere cortar el huevo en cambio con seifer desterrás seifer y te buscas un lobelio en la mano descartas blue eyes te buscas un lobelio en la mano tiene muchas jugadas magnamook zaronir y druzard tienen que estar así los tres vistial los tres hermanos gemelos distintos de madre no sé que son todos distintos el destrudo es una carta que te trae el saiki ken punisher y dicha con el saiki que te caes de risa el alternativo tiene que estar porque como subrayes el caos levionero el jet dragon doble lube leones y un emperor de caos de dragon armageddon tiene que estar también son todos los niveles 8 que vamos a manejar acá porque son todos targets de la melody hoy obviamente vamos a buscar tres melody dragos rain tiramos piedrita tiramos lo hay tiramos piedrita invocamos jet es una carta para tener al jet seguro triple chao space porque es una carta muy rota entonces hay aprovechar la que está 3 ya que en el físico la dejaron a 1 dragon ravine brand de regale doble colby y bueno para las estables no doble colby doble impermanence y una vista en el extra gente a ver primero que este 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 es muy caro es muy caro y no es la versión más óptima la versión más óptima es con él es con esta la versión más óptima del de gente es jugar dragón polvo de estrellas y jugar con el asaul sincron o sea es jugar con oscuridad ur 2 tuner 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 está por acá ustedes seguramente se están poniendo nerviosos porque lo están viendo y yo no estoy viendo entonces estarán diciendo que van está ahí boludo lo no estás viendo no estoy viendo que antes a no debe estar por acá bueno vamos a así acá está miras acá debe estar está la versión más óptima es con esta y jugar con una espiritual por abajo para revivirlo y jugar con él con el doble tuning que es la afinación eso ya es bueno como lo quieran jugar ustedes yo lo juego con él con el sangra que está que está ahí en linda ya no viste no no es es un bichito que está ahí no molesta es una interrupción así que bueno caos ruedas rotísima amo del caos armadura completa black wing full armor master está muy fachera y la tengo ahí en brillante y que veros veros de fler caos angel y saiki ken o sea son todos los los cinco están todos rotísimos y esto es algo que se aprovecha muy muy bien con blu es porque ya el blu es es nivel 8 entonces te sacas un túnel nivel 2 del bolsillo y tenés ahí un rotísimo son todos genéricos gente también lo están jugando lo pueden jugar también para mostrarlo y ragnac si me estás viendo me vas a matar discúlpame pero bueno no tuve que es craftear porque quería el coloso el que pueden jugar gente es el el soberano el soberano a no mira no lo de craft y es lo tengo acá bueno pueden jugar este muchacho también puede ok reina que no pasa nada que no te asuste no lo voy a es craftear pueden jugar este gente el soberano también que es una carta genérica y encima el efecto de si esta carta destruida de tierras materiales y si veremos la reggae y robamos entonces acá pueden ponerlo también si quieren eso ya depende de ustedes viste 38 y son mi vampiro los únicos 2 rango 8 que usamos strike el dragón 2 un diotex y los dientes pierre un romulus una de mascarina un dark chamber un aimer unicorn una polusa y un access code al que para los out y que es aunque tenemos ya todo el extra que está hecho para lote que así que nada gente esto es el magnífico esto es hermoso vamos con los duelos let's go estamos en un nuevo duelo gente o mejor dicho en el primer duelo en este hermoso canal llamado cada man y me está jugando punk vamos bueno a ver vamos a ver muchachos como hacemos acá si le voy a encajar el magnífico apenas pueda así que bueno lo siento miedo se lo voy a encajar ahora por más que no sé si vas a ser el caos ruler me parece que iba a ir por un caos ruler pero bueno gente que tiene maxi bueno no importa va a robar una sola porque después no le voy a invocar más nada o sea vamos a rezar a que no a que no me haga nada bastante jodido y vamos a ver si podemos ganar este duelito gente a ver descarta una había pagado los puntos no si 600 puntos descarta una y te invoca al nivel 5 y acá viene el caos ruler esto en el otro sí caos ruler bueno ahí tendría que haberlo esperado un poquito porque el caos ruler después se invoca porque tienen le pinta pero bueno muchachos a ver el amigo no sé si sabías pero yo también tengo el caos ruler si gente lo tengo pero no estoy orgulloso de tenerlo aviso no es que yo diga bueno me fascina tener el caos ruler no para nada para nada gente para nada ok se hizo el efecto o no o nada bailar el hizo exterior maxi ok a ver qué onda va a añadir al exterior después lo demás al cementerio la eso el haber gente lo acá lo roto no es que añada una bueno está roto que ex cabe 5 y añade una pero lo más roto es que el otro lo manda al cementerio eso es lo más roto que lo manda a lo a lo demás lo manda el cementerio entienden gente y te hace material de gratis y después cuando deja el cementerio el campo vanillas un monstruo luz y oscuridad y se invoca o sea está rotísimo gente está rotísimo pero bueno a ver qué más qué más tenés en tu mano un terión ya gastaste la normal no y me saca un saiki quien puede pagar puntos y vanillarme ok tiene esto si esta corta está en tu cementerio puedes invocar esta parte más de otro y estirala cuando deja el campo es máquina efecto no tiene cantantes todavía solamente el punk este choto que es una mierda después qué onda hay muchachos había una combinación con el pasto que hacían que lo juegan con dragon link y usando el pasto fucking horrible gente yo no puedo creer como el pasto está en el master world está uno pero está esto es imperdonable así me pasa todos los días vale a nivel 8 no me hagas el vampiro zombie porque me muero no me hagas el vampiro zombie porque me muero vale sacó teñón de la nada yo pensé que estaba jugando punk con otra cosa pero bueno ok añade otra más acá tiene una varoné no no tiene varoné no no sé tiene para ser un zombie un vampiro zombie que tira cuatro cartas del del cementerio de ambos jugadores y revive una de las que se le canten las nalgas y después no sé qué más tiene gente no sé qué puede hacer acá en la mano que se había traído ah el rogulus ah bueno ok ahora estamos medio complicados y acá qué se va a venir acá en serio un saiki ken really yo pensé que no lo iba a hacer ok iba a pagar puntos para bajarse vida pero bueno ya tiene menos vida que yo pero yo no hubiera hecho un saiki ken así de la nada en primer turno teniendo tanta vida elf sprite elf gente de lo único que me tengo que preocupar ahora es de nada porque todo lo que está haciendo no no llegó a nada un saiki ken pero solamente tiene el rogulus si me he tenido que preocupar por el rogulus pero nada más después no 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 el saiki ken me lo saco al toque si solamente por 600 de vida ahora le hago un axe scout talker con un par de materiales ya está no eh por favor termina el turno acá termina el turno acá no que vas a revivir ah el otro rival maxi y que más esto es a ver está protegiendo el ah va a pagar mil puntos si ok vanillados decime que eso fue todo porque me río en serio eso fue todo anda a cagar boludo me cago eso fue todo amigo es en serio es en serio que eso fue todo vamos a traer un lugerion acá porque necesito necesito jugarla bien ahora si me si inicias mi turno tirándome maxi ahí si que estamos en graves problemas si inicias mi turno tirándome maxi ahí si que vamos a estar en grandes problemas amigo pero no creo que lo hagas no no creo viste no no a ver gente si me tiro maxi en su propio turno ahora me tira maxi en mi turno no ya es demasiado viste perfecto yo voy a tratar de bailar todo lo que pueda su 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 regulo oh no soy un pobre seifer que va a activar su efecto no voy a hacer más nada dale regulo yo sé que quieres yo sé que quieres dale si yo sé que quieres negarlo ah no lo quieres negar ah no lo quieres negar ok let's fucking no lo mies sabes que te voy a tener un este este sabes porque este porque este me va a sacar puntos de vida y me va a recuperar un magnamook sabes porque quiero perder vida porque vos tenés ahí un saiki ken que no me gusta que no me gusta ese saiki ken sabes porque no me gusta porque es inafectado por todo entonces yo voy a proceder a sacarme puntos de vida así ya recupero mi magnamook que me habías previamente vanilleado dale regulus activa dale no seas cagón activa que no querés activar igual ok el jet dragon va a activar efecto lo querés negar compañero ok tenés miedo te tiemblan las nalgas dale te tiemblan las larguitas activa ese regulus dale activalo activalo no seas cagón no seas cagón activa ese regulus ya le cancelamos el regulus muchachos con un jet dragon de mierda que estaba en el cementerio por cierto vamos el jet dragon gente lo voy a jugar a dos copias es más estoy pensando en jugar al blue ice a una copia y el jet dragon a dos copias vamos a encadenar esto porque este me trajo no el el caos ruler el caos ruler obvio el caos ruler se va no tiene maxi si no me hubiera encadenado a maxi así que eso es lo bueno gente que no tiene maxi ahora que tengo que hacer acá muchachos acá lo que tengo que hacer es sacar a mi destrudo acá tengo que mi destrudo tiene que entrar ya gente el destrudo tiene que entrar ya jet dragon hiciste un buen trabajo la verdad que estoy orgulloso de vos te voy a dejar en cementerio porque bueno le baiteaste un efecto al rival que había que baitearle che ahora que me estoy dando cuenta gente acá le podría hacer le podría haber hecho un dark chamber tranquilamente y le banilleaba y le revivía el caos ruler a él o sea le revivía su caos ruler soy un boludo vamos a seguir efecto vamos a seguir haciendo esto gente lo que necesito hacer ahora es urgentemente buscar a mi destrudo ¿por qué? porque voy a pagar la mitad de los puntos para invocarlo entonces su psyche ken va a ser totalmente useless ¿qué significa useless? que va a ser inútil porque va a ser un 3500 vanida literalmente si llego a tener menos punto de vida que él ese fue el error de él de que invocó un psyche el psyche ken es para para quedarte en coma el psyche ken vos con el psyche ken buscas quedarte en coma ok otro maxi perfecto gente la carta que justo necesitaba otro maxi a ver efecto 1 vamos a psyche in block efecto 2 del wiper buster para traer al black dragon con la serpent y ahora si el rival no me interrumpe con nada acá yo diría que esto es shi shi gente a ver vamos a a ver che como se mueve este deck muchachos como se mueve este deck es un golazo acá quiero descartar el wiper buster gente si esto se llega a largar me quiero cortar los huevos prefiero tener doble maxi en mano y en cualquier momento si no le gano le tiran su turno y lo tiran mi turno y ya está acá tiene que irse el destrudo ya acá el destrudo gente se tiene que ir ya destrudo efecto vamos a invocarlo ahí entra al campo perfecto nivel 3 siendo nivel 3 siendo nivel 3 me sirve vamos a hacerle un saikiken gente vamos a hacerle un saikiken vamos a hacerle un saikiken no no le puedo hacerle un saikiken claro porque porque como se llama esto no llego a niveles 11 entonces voy a hacerle ahora lo que es un mi buen amigo el keos angel keos angel ¿sabes que pasa? mira te voy a abanillar ese saikiken ah no lo puedo tarjetar por la elf es verdad es verdad la elf lo está protegiendo al regulus y al saikiken esto muchas gracias voy a proceder a tirarte mi maxi ok perfecto cierto que está la elf protegiéndolo al saikiken bueno esta está buena esta está buena me gusta porque lo protege pero mira que se viene mi saikiken punisher mira que se viene mi saikiken punisher ahora vos ya invocaste al tuyo yo voy a traer al mío ahora con el poder del guión con el poder de las mentiras de este juego con el poder de todo lo malo que está en el shugio ok vamos a invocar al druzard amigo esto todavía no terminó esto sigue esto sigue muchachos hasta hasta el final invocamos invocamos al bestial lubelion y ahora si dice saikiken mira lo mejor que puedes hacer amigo es ff porque tu saikiken adiós hola adiós acá esto vamos a activar efecto del safer para revivir un jet vamos a ver vamos a activarlo vamos a activarlo de sobrado que estoy necesito robar alguna carta más pero bueno jet dragon como fue banilleado el safer vamos a robar otra más bueno ese no quería no lo quería ese pero bueno tenemos ahora sí saikiken punisher así es muchachos vamos a apagar con saikiken gente vamos a apagar romulus te vas te vas vamos a invocar a este vanillando este vanillando este se invoca ahí tuxon entramos a la battle saikiken gana la diferencia de vida pegamos con el chao sengiel hey tiene algo ahora ahora sí que tiene algo que no me lo esperaba muchachos ok debe ser la del campo con esta carta es activada si tu monstruo fuera a ser destruido en batalla puedes mandar una del cementerio una carta a terion che no me digas que no se va a morir eh bueno robulus no me digas yo creo que supongo que es una vez por turno claro no 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 y ahora que una vez por turno cuando un monstruo destruido en batalla y mandar al cementerio puedes ser destruido en terion ah listo bueno a ver si si esa mágica de campo te defiende de esto jiu jiu para no sé un deck de dragones vamos con el segundo duelo de la jornada muchachos a ver tenemos dos cartas que están muy buenas para ir going second pero después tenemos dos ladrillazos de la consola ok ¿saben que voy a hacer acá? voy a voy a esperar voy a esperar a ver que onda voy a esperar a ver que onda cuando active la Ay, 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 ay Me caga con la birt Porque le da una extra normal nomás Tipo, no sacrifica, entonces mi maxi me lo meto bien en el ojete Mi maxi me lo meto bien en el orto, brudo Porque va a sacar a otro de la nada Y no, 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 no What? What? Ok Ok, me sirve, me sirve, me sirve Bueno muchachos, esto me sirve perfecto No me des un ladrillo en mano No me des ese ladrillo en mano Por favor, boludo Aunque no lo voy a descartar, tengo que descartar esto Tengo que descartar esto, gente Tirame una ash Te lo ruego Te lo ruego, pero te lo ruego Tirame una ash Pero te lo estoy rogando bien, maxi Bien Bien, amigo, bien Si, vos sabés lo que haces Vos sabés lo que haces La puta madre Pero esto Esto es hermoso, muchachos Vamos, gama Salí al campo, gama Si, gama Si Che, para este cuando tiene 2500 ataques Lo pongo en ataque Negado, negado, negado Negado, negado Negado, negado Brother, negado Pero que me estás contando Si estás negado, brother Si, que lindo, muchachos Que lindo Ok, esto me vanillaba una del extra Esto es una, esto Es una mentira, eh O sea Y un call by para Para el de Pero si acabas de ver que me añadía Al Ah, no, no Si, lo vio Pero acabas de ver que me añadía Al Ubelion Y gracias por eso Lo voy a devolver con el Chaos Spacer Y robo una Bueno A ver A ver, que quieres ver de mi extra, amigo Te doy el permiso para que veas Mira, yo, sinceramente El Psychic Ken Punisher O el Chaos Ruler Bueno, nada Es que mi extra Que está totalmente roto, amigo Cualquier cosa que van es Te voy a tener que dar Matraca igual Vos Tranquilo Mira tu extra El Dark Chamber no lo voy a usar Así que Si me lo vanilleo o no Me da igual Pero lo demás Si A ver Es que Este estará diciendo Uff Amigo Ese extra Que está potente Ese extra Que está potente Le puedo banear uno Pero me va a sacar otro Me banea la Baronev Tengo el Full Armor Master Me baneé Y al Full Armor Master Tengo Chaos Angel En serio Full Armor Master Parece que si ni lo uso Pero bueno Si lo querés a desterrar Está bien Che Yo Te devuelvo el Me devuelvo el avionero Y robo una Igual gracias por eso Que me habías desterrado Me disto un J-Dragon Me disto un J-Dragon Bro Vamos acá a traer Che A ver Que me gustaría traer acá Vamos a traer esto Porque voy a vanillar a mi Voy a vanillar a mi A mi Lubeleon Y después me lo traigo a la mano Entonces Y acá se viene La mentira más mentira De toda gente Porque se viene la mentira Más mentira de todas Ahora van a proceder A ver por qué se viene la mentira Che Igual Me parece que un Driebord Un Valdrake Estaría bien No Un Driebord hubiera estado bien Porque Lo hubiera Lo hubiera ¿Cómo se llama? Lo hubiera Le mandado el monstruo Al cementerio Chaos Rue Chaos Rue Effects El efecto más Mentira de todo Yo yo Ok Dos Tres Cuatro Cinco Ay amigo La puta madre Está muchachos Olvidó Decir Amigo no Amigo Estabas hecho mierda Estabas hecho mierda Habían Amigo Los mejores milio De mi vida Destrudo Blue Eyes El black No 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 Ey Desastre amigo Vamos con el próximo Let's Go Muchachos Ay 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 Esta mano No me juega A favor Esto es así gente Si no tenés una interrupción Contra un coreano Acá como están viendo Este no es coreano Este ya es otro nivel Este es chino Si no tenemos interrupciones Va a pasar eso Nah Igual le puedo sacar una Le puedo sacar una Un alternativo Y ya está O sea Su Arise Hair Me lo paso bien por los huevos Se destruye el Arise Hair Ah Estás jugando con Beastial Ok Entonces no estás jugando Puro Cash tira puro Estás jugando ¿Qué estarás jugando? Sacó un Beastial Pero si estás jugando Branded Se lo quedan fusiones Yo supongo que estás jugando Branded Y pum Tira el Beastial Por tirarlo No tenés más No vas a No vas a No vas a hacer lo que hacen Siempre que vanillan el Ubelion Porque Wtf 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 Wt No amigo Ese turno fue una Hey Gente eso Traete al Magnamook De última De última Decimos no sabes No si Es que Mejor me traigo El Magnamook Eso no te lo voy a dejar pasar hermano Eso no te lo voy a perdonar El Maxi no te lo voy a perdonar Porque el Maxi es una carta Que tiene que estar baneada Primero que nada Para todos Maxi es una carta Que tiene que estar baneada Ya No pero vos elegís Si seguís invocando o no Amigo Cerra el orto Yo no elijo nada Yo no elijo Si sigo jugando o no Yo no elijo Si sigo jugando o no Sabes que elijo Elijo si pierdo Invocando monstruos O si pierdo Sin invocar nada Esto está complicado Pero Si Vamos a traer Esto ¿Por qué? Porque necesito Materiales en cementerio Entonces Vamos a descartar El Zanonir Para robar Alternativo Y Blue Eyes Lo primero siempre es Cuando tenés doble Melody Alternativo Y Blue Eyes Después Haces esto Miren Primero vamos a resolver Bien estas cadenitas Porque si acá no le lleva a ganar Quiero tener mi campo establecido Lo primero Alternativo Ustedes de la muero Ataca Activa el efecto No No muchachos Segundo Esto se va Traemos este Y este No Traemos este Y este ¿Por qué? Porque ahora Van a fucking ver Que va a pasar Primero voy a destruir Ese Fenrir Que ese Fenrir Es más molesto Que la mierda Y como destruí Fenrir Ahora si muchachos Entra El Jet Dragon Ahora Como entró el Jet Dragon Gente Voy a hacer al zombie vampiro Zombie vampiro No va a miliar Y como tengo el levionero Voy a poder invocarlo después Así que Vamos a desacoplar Un jet Ok Ahora Habré miriado algo Ey Un albas Un albas Opa Esto está Bastante normalito Eh Pero bueno Vamos a invocar al Al gamma Vamos a invocar al gamma Gente Al Al niño gamma Al niño gamma Uno Podríamos hacer Uno Dos Tres Y vamos a vanillar Todo el arquetipo De Blue Eyes Gente Se fue todo mi arquetipo De Blue Eyes Al destierro Así es como tratas Al deck Caibaman Así lo tratas Desterrando los propios Blue Eyes Si gente Así lo hago Ah Nada Pero A ver Es una win condition Lo que estoy haciendo muchachos No es que lo hago de forro No es que Ah no Yo lo hago porque Si Lo hago porque Odio Blue Eyes Nada muchachos Es porque bueno Es lo que tengo que hacer Para ganar Vamos a invocar al caos ruler Que es una fucking mentira También que es una carta mentirosa Que ustedes dirán Está bien la carta No tiene nada de malo Nada mentira No van a decir eso Porque si no No agarramos a los madrazos Gente Eso estamos todos de acuerdo ¿No? Ok Vamos a añadir una carta a mi mano Vamos a añadir esta El destrudo El otro no Porque es un fucking ladrillo Entonces Yo no necesito para nada Vamos a invocar Lubeleon Sacrificando ese Tenemos al Lubeleon De Vistial Lubeleon De Vistial Dragon Acá gente Quiero ver si me sale bien O no lo que quiero intentar hacer Acá lo que quiero hacer Es sacrificar a este Y después volverlo a invocar Por su efecto Así que Vamos a destruirle Este Que debe ser un alba Un tragedia Ay tragedia de efecto Lo siento amigos Si llegas a sobrevivir No quiero que sigas jugando Así que Ese tragedia Te lo voy a tener que negar Porque fue enviado al cementerio Por efecto Así que No Lo siento pero no ¿Cabroler efecto? Si Como que no muchachos ¿Cabroler efecto? Si Vamos a vanillar El gama Porque tengo otro en mi deck Así que bueno Y acá vamos a vanillar El Zeroneer Entra de vuelta al campo El Chaos Roller Ahora Chaos Space Saben que quiero tener de vuelta En mi deck Muchachos Para robar una El gama Exactamente Hoy no me la conté 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 Gente No ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá? No lo sé Pero estaban pasando cosas muy excitantes excitantes como por ejemplo la balance de fleur que va a destruirte el zaronir y lo que tengas boca abajo te lo voy a negar zaronir activa tu efecto tira un bestial, tira lo que quieras y tenemos 9k de daños hasta el momento y tenemos GG ok gente estoy a promo estoy a promo para platino 1, desénme suerte desénme suerte tengo tanta suerte que al rival le habrá tocado Ash le habrá tocado Maxi le habrá tocado todo porque mi suerte es tan mala que siempre en las promos, no sé gente, ustedes ya sabrán que Konami hace todo lo imposible para que pierdas te pone a uno coreano ok, no hizo nada te pone a uno coreano acá vamos a ver si tiene Ash lo tiene que tirar y si no lo tiene ey, no lo tiene ok, vamos a establecer el campo muchachos entonces misión de hoy establecer bien el campo sinceramente el levionero no lo quiero ay, pero acá estamos jodidos estamos jodidos pero bueno vamos a hacer el enlace 1 sinceramente al levionero no quería no quería vanillarlo o sea, no me agrada la idea no me agrada la idea pero bueno vamos a hacer ahora lo que es un Robulus para tirar Maxi no sé si quiero tirar Maxi la verdad no sé si quiero tirar mi Maxi si porque mmm me gustaría tener por las dudas de que el rival haga algo no sé me saca un GAM ahora tenía ¿saben lo que debe estar jugando el rival? Thunder Dragon porque tenía timing al principio y después se quedó calmadito o está esperando algo raro algo raro está esperando vamos a vanillear este ¿estamos? miren, miren, miren no, 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 no mmm mmm ese ese Nibiru se huele ese Nibiru se huele para Seifer Black Dragon Wider ¿cuántas invocaciones hice? 1 2 3 4 y el si, si, tiene Nibiru gente eh tiene Nibiru se nota de acá a la china que tiene Nibiru así que yo tengo que seguir jugando igual eh tengo que seguir jugando igual tengo que seguir jugando tengo que seguir jugando si me clava el Nibiru tengo el 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 Hidratix Cielos Devil in Spear así que te dejo mi combo bestial acá y si me querés tirar tu Nibiru adelante lo tenés que hacer ahora antes de que active el efecto del del bestial eso ya depende de vos ok no querés tirarlo no querés soltar el efecto me parece que estás medio cagado a ver, a ver es obvio que tiene Nibiru gente eso ya lo sabemos todos así que voy a asistir esto acá compañero tu Nibiru no me da miedo así que tu Nibiru ah no, no, no si, si, si necesito guardarme los maxi no, no, no mejor, mejor, mejor ya me termino acá el turno necesito guardarme porque si le tiro un maxi ahora pongo el botón en on tirame ese Nibiru tirame ese Nibiru venga pa'cá ese Nibiru venga pa'cá ese Nibiru venga pa'cá ese Nibiru venga pa'cá ese Nibiru eh venga pa'cá ese Nibiru ok gente ya que el rival Nibiru 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 ay no fucking blue ay no vamos a ver y efecto de esto no, efecto de eso no vamos a invocar me gustaría tener el levionero y sacarle una carta de la mano eh me gustaría tener el levionero y sacarle una carta de la mano continuar con la mine face si me gustaría me gustaría miren esto boludo como sigo jugando después de que me tiró el como sigo jugando después de que me tiró el che pará ah que tendrá ahora tengo efecto rápido así que cualquier cosa amigo no vas a poder ok vamos a hacer lo siguiente acá gente yo me gustaría sacrificar a mi piedrita para hacerle algo vamos a ver si tiene si tiene bestial ahora que me lo si tiene un dragón ahora si tiene un bestial que me lo me lo active ya no tiene no tiene perfecto efecto de esto yo voy a seguir jugando tranquilamente branded para encadenar y sacrificar mi cipher y destruirle su Nibiru che esto me estoy haciendo el verdadero solitario gente ok 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 y como hubo una destrucción y tengo al jet entra el jet drag y ahora muchachos se viene lo divertido seyfert che le voy a sacar toda la mierda va a traerle vionero yo voy a traerle vionero de una ahora acá que hacemos muchachos vamos a hacer una a ver me gustaría ver que hago eh porque quiero ver si tengo dos no tengo materiales para hacer una IP mascarena por las dudas en el turno de el a ver si le IP mascarena vamos a hacer un levionero vanillando tres luz che o podría hacerle o podría hacerle un unicornio descartar mi maxi tener materiales oscuridad y sacarle una de la mano eh vamos a hacer eso vamos a hacer eso pero le voy a dar cementerio después no vamos a hacer esto si porque le voy a brindar cementerio si yo hago el zombie vampiro así que prefiero hacer esto y seguir jugando muchachos le voy a brindar cementerio si yo sigo ahora le voy a le voy a dar cementerio así que prefiero hacer esto el verdadero solitario muchachos el verdadero solitario lo se gente es el verdadero solitario pero bueno estás jugando sky strikers y a mi me salió un fucking una fucking piedra bueno vamos a hacer esto y acá le hacemos un chaos angel un chaos angel chaos angel fx chau en face muchachos hey esto es lo que dejamos después de haber recibido Nibiru eh por las dudas y acá hacemos esto y bueno efecto rápido de la mascarena para hacer una polusa y esto es lo que dejamos después de habernos comido un Nibiru boludo está bastante nadie primero primero hola te voy a saludar con el maxi hola es tu turno maxi de una ahora si jugá con cuatro cartas en manos ah si así de una reigeki en serio mi chaos angel se lo pasa por ah no mi chaos angel si se muere también ok bueno bueno me forzaste ok empezamos mal empezamos mal pero bueno no va a ser destruido por el efecto de la mascarena ahora a bolusa ok empezamos mal no te voy a negar pero bueno tengo una polusa tenes tres cartas y te voy a vanillar el la 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 roce o la raye no me acuerdo bien como era la otra que juega con un Nacio así que lucario que vas a hacer lucario pero 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 me estás cargando bueno entra mi querido amigo el jet drag pero lucario tenias todo coin seco amigo what a fuck lucario tenes dos cartas en mano lucario tenes dos cartas en mano que vas a hacer lucario tenes una polusa de frente y un jet dragon que vas a hacer lucario perfecto si perfecto enlace uno ahora esa te la apenas salga enlace uno te la vanillo a la mierda te voy a activar esto para vanillarte esa ok lo malo es que esta puede atacar directamente en face te la voy a negar no se que queres hacer pero te la voy a no tengo ni puta idea que queres hacer pero te la voy a negar amigo no se ni que queres hacer pero te la voy a cagar negando boludo dios piedrita oh fey gente esto se sigue se sigue se sigue la fiesta gente se sigue la fiesta vamos a hacer normal de la piedra vamos a hacer un enlace 2 de lo que sea de lo que sea dark chamber perfecto perfecto del druzard y obviamente esto se va al cementerio muchachos hoy no amigo hoy no hoy es día de victorias y hoy también es día de platino 1 así que bueno gente ya saben que si les gustó el contenido pueden dejar su like me ayudan muchísimo apoyándome como siempre lo vienen haciendo me pueden seguir en mi canal de youtube morado que les voy a estar dejando en la descripción del video y bueno este fue el decklist muchas gracias a todos por haber estado en el video hasta el final que es ahora nos vemos en otra ocasión y y y y y y y y y